Pero no te extraño, deben ser los años, todos es engaño, los lobos marinos que comentan siempre. Pero no es nuestro desatino y yo no te extraño, estoy como el caño, el caño de un baño, mojada por dentro y seca al revés. Mejor de retiro te mando un suspiro repleto de a veces de amor y trasluz. Para cuando quieras elegir amores sin promiscuidades como el avestruz. Que come y que traga y esconde el pescueso, como si no más le cantara yo a eso. Amén. 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 Te sería un inmenso error si lo hace una vez, lo hace dos, no confíes si sonríes, es mentira, no lo olvides. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representa necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora. ¿Están listos para aprender? El Instituto UFIL te invita a escuchar este espectacular espacio donde tú pones el punto final. Descubrirás cómo relacionarte de manera sana y criar hijos emocionalmente fuertes a través de los temas más impactantes del momento. Todo esto y más en De la Mano con tus hijos, conectando con ellos desde el corazón. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz primer martes de octubre, mes de la prevención del cáncer de mamá, con el cual tengo una historia personal. Y estoy hoy súper mega feliz que nos acompaña aquí en la cabina, de vuelta en la cabina, la verdad un medicazazazazo, pero no solamente un medicazazazo, sino un ser humano extraordinario y un gran amigo, Gerardo Castorena. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Me encanta tenerte en este espacio, que la verdad, Gerardo, tú sabes que mi fuerte es la educación, pero yo creo justamente que si hablamos de prevención tiene que ver con educarnos desde pequeños. Ok. Y me encanta que estés hoy aquí conmigo porque, bueno, para los que no sepan y nunca me hayan escuchado o no me conozcan, yo tuve cáncer de mamá hace seis años y aquí este hombre me operó y me acompañó todo el camino hasta sanar. Y lo digo sanar, no curar, porque ya habíamos hablado de esa diferencia, hasta sanar y, bueno, todavía tengo pendientes unos años para que me den de alta absolutamente, pero ya los dos estamos seguros que no voy a recaer. Así es. Entonces, me encanta, Gerardo, que estés aquí y, pues, quiero entrar en materia, luego, luego, porque la verdad es que… Mil gracias por la invitación y vamos a entrar en materia. El tiempo se va volando aquí en la cabina y yo quería, pues, bueno, no sé si nos estén escuchando solo mujeres o mujeres y hombres, yo espero que de los dos. Y un poquito, Gerardo, yo quería que nos platiques qué pasa, o sea, bueno, para empezar, estamos hablando del tema de prevención. ¿Cómo le hacemos cuando… para saber si tenemos esta bolita? O sea, porque cuando hablamos de cáncer, creo que lo más importante es un diagnóstico temprano. Es correcto. ¿Cierto o falso? Es correcto. ¿Cómo nos damos cuenta que pudiéramos tener cáncer de mamá? Lo ideal es no darte cuenta. Lo ideal en este y en todos los cánceres es que no tengas síntomas. Cuando ya tienes síntomas, ya estamos en una etapa un poquito más avanzada. No significa que no sea curable, no significa que no tenga remedio, pero lo que queremos es detectarlo tan chiquitito que nadie lo vea, que nadie lo sienta, que no dé síntomas. Y por eso es que se hacen los estudios de mastografía, ultrasonido, resonancia magnética, tomografía mamaria por electroimpedancia, para que antes de que sea un problema, lo detectemos. Esa es la idea. Ok. Oye, y a ver, porque yo, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo sí me sentí la bolita. Sí. Y una vez que te sientes, y la bolita era mínima, tú sabes, era súper pequeñita. Una vez que te sientes la bolita, ¿qué sigue? Ok. O cuando vas al estudio, a ver, vamos a empezar. Antes que otra cosa. ¿Quién tiene que hacerse estudios? Todas las mujeres. Todas las mujeres. Un estudio de base a partir de los 25 años, un ultrasonido, y esto no es con la idea de encontrar algo, sino de tomarte una foto de cómo eres sana, para que de ahí arranquemos, ¿no? Yo recomiendo que a partir de los 25 años te hagas un solo estudio, de ahí si todo está bien, que en la gran mayoría de las mujeres todo está bien, hasta los 30 años, luego a los 35, y a partir de los 40 una vez al año. Ok. Eso es lo ideal, porque además uno de los mitos más grandes que existen es que la gente cree que el cáncer se hereda de padres e hijos y eso es completamente falso e incorrecto. Ok. El cáncer nos lo estamos comiendo, es el estilo de vida que estamos llevando, la alimentación, el sobrepeso, la falta de ejercicio, la exposición a químicos ambientales, los alimentos procesados, todo eso está haciendo que nuestro cuerpo cambie y genere cáncer. Entonces, realmente todas las mujeres, todos los hombres estamos en riesgo de desarrollar algún cáncer. Entonces, lo mejor es, pues, hacer mucha conciencia, llevar un estilo de vida lo más sano posible, pero sobre todo ir de la mano con alguien que te asesore en qué es lo que tienes que hacer con respecto a estudios. Ok, entonces, a ver, estudios, a los 20, 25, ultrasonido nada más, luego a los 30, 35 y 40, igual. Igual por ultrasonido. A ver, bueno, yo creo que más bien un médico tiene que llevar de la mano, que necesita cada quien. Bueno, nosotros en el centro que tengo el gusto y el privilegio de dirigir, tenemos un estudio que es de funcionamiento mamario, que no emite radiación, que no duele, y que se lo podemos hacer a chicas muy jóvenes. Entonces, hacemos, se llama tomografía mamaria por electroimpedancia, y podemos hacer eso y un ultrasonido en una mujer de esas. Pero lo mejor es que un médico que no sea ginecólogo, los ginecólogos son extraordinarios especialistas en otra área, no saben, no tienen entrenamiento de mamá. Entonces, un médico que se dedique a esto, te lleve de la mano, te asesore, te dirija, y sepas qué estudios te vas a hacer tú individualmente. Ok, ¿quién es un médico que se dedique a esto? O sea, ¿qué especialidad deben de buscar? Somos los oncólogos especialistas en mama, el problema es que tenemos nombre feo y espantamos a la gente. Pero lo que yo siempre les digo es, tenme cerca para que no me necesites. Claro, claro, por supuesto. Ok, entonces, vamos a suponer que en el estudio salió algo que, bueno, evidentemente los estudios, por ejemplo, cuando yo fui a hacerme los estudios, pues el radiólogo no es quien interpreta los estudios, es el oncólogo. No, es el radiólogo. El radiólogo. Y él, el oncólogo. Pero no te dice. O sea, a mí el radiólogo nunca me dijo si usted tiene cáncer. Bueno, es que una imagen, un estudio no te va a dar un diagnóstico de cáncer. Ok. Te va a decir sospecha y a partir de ahí ya arrancas un protocolo que va encaminado a saber si es o no es un cáncer. Ok. Y una vez que te dicen, ok, si es. Ok. Bueno, me gustaría irme un pasito antes. Cuando te sientes una bolita, calma. Las urgencias en oncología son bien poquitas. Muchos médicos por ignorancia y muchos pacientes se ponen en manos de la primer persona que se les pone enfrente por miedo. Lo primero que tienes que tener es calma y llegar a un diagnóstico de certeza y veraz y decidir quién se va a hacer cargo de tu caso. Vale mucho la pena decir que más del 90% de las bolitas que sienten las mujeres en los sanos no tienen nada que ver con cáncer. Entonces, si te sientes una bolita, pues tienes un 90% de probabilidad de que no sea un cáncer. Entonces, lo primero es calma, no te azotes, no trates de que te operen al día siguiente para que te quiten eso porque ese es el inicio de grandes tragedias. Ok. Vete a hacer estudios y si algo sale en el estudio, sigue conservando la calma y busca una persona que sea la indicada para manejar tu caso. Entonces, ¿quién es esa persona? Claramente un oncólogo, claramente un oncólogo especialista en mama, pero sobre todo alguien que te acompañe, que resuelva tus dudas, que conteste tus llamadas. Esto es una época en una mujer de muchísima tensión. Entonces, quieres a alguien que esté contigo, ¿no? Claro. Entonces, siempre lo digo en la consulta, el éxito de Napoleón no era militar, era estratega, él era un gran estratega. Antes de irle a pegar a sus enemigos, los estudiaba. Entonces, sabía perfectamente en dónde pegarles. Ok. Entonces, eso es lo que hay que hacer con el cáncer. Tienes que identificar quién es el enemigo, cuáles son sus debilidades y a través de eso desarrollar una ruta para que cada paciente reciba el tratamiento que necesita. Ok. Entonces, ahorita vamos a tener que ir a un corte, pero yo quisiera que regresando del corte nos platiques un poquito cómo conoces a ese enemigo. Sí. O sea, ¿cómo le haces tú, Gerardo Castorena, ahí en MBC? Que además me parece extraordinario porque es como un one-stop-shop. O sea, tienes ahí todo. ¿Cómo le hacen ahí para determinar justamente esa estrategia? Claro que sí. ¿Te parece? Sí, perfecto. Entonces, vamos a un cortecito y regresamos. Gracias. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Uh, la la, chulada. Antesala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las nueve de la noche. Conducido por Ariadna Vásquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con Sentido Social. Te invitamos a que escuches al licenciado Lucio Castillo en su programa Vámonos Derecho. En el que diversos especialistas abordarán temas de tu interés para que vivas y convivas mejor. Todos los miércoles de cuatro a cinco de la tarde. ¡Qué buen servicio! Por supuesto, en Proyecto Radio MX punto com. La radio con sentido social. Escúchanos todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana de cinco a seis de la tarde con Paloma Viajera y Andrik Veras por Proyecto Radio MX. Listo, ya estamos de vuelta. Saludos, Marlet. Gracias. Dice que felicidades por mi invitado. Muchas gracias. ¡Qué invitadaso de lujo! Oye, ok. Bueno, a ver. Entonces, cuéntanos así cuál sería, digamos, el camino a seguir para que hagas esta estrategia de atacar al enemigo, que en este caso sería el cáncer que se aloja en un seno. Perfecto. Lo primero es que la gente cree que solo hay un tipo de cáncer. Y eso es incorrecto. Ok. Hay muchísimos tipos de cáncer. Necesitas saber si es un cáncer que inició en las células que producen leche o si es un cáncer que inició en los ductos que transportan la leche, si es un cáncer agresivo, si es un cáncer no agresivo, si se alimenta de hormonas, si no. O sea, hay muchas cosas que estudiar. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, necesitas establecer una ruta. Necesitas saber si solo está localizado en la mama, si ya se va a la axila, si hay algún otro sitio afectado, antes de ponerle una mano encima al paciente. Porque hoy en día... A ver, espérame, te voy a interrumpir. Antes de poner una mano encima significa hacerle una cirugía. No, antes de... No, quizá tengas que empezar con quimioterapia, con radioterapia, o quizá tengas que hacer, pues no sé, ahora en la pandemia, a raíz de la disminución de los servicios de salud en los hospitales, pues a muchas pacientes las tuvimos bajando las hormonas que alimentaban a un cáncer en lo que podíamos hacer alguna otra cosa, ¿no? O sea, hay muchos recursos que se pueden usar, pero necesitas saber por dónde le vas a pegar a esto. Claro. Entonces, esto es un protocolo de estudio. Pueden ser estudios de imagen, pueden ser estudios de sangre, pueden ser un estudio para ver si el cáncer ya se salió del seno o no. Pueden ser, obviamente, más bien tienen que ser biopsias de todos los sitios sospechosos. Y ya con eso, pues armas un rompecabezas y defines qué es lo mejor para cada mujer. Ok. A ver, Gerardo, para las personas que no lo saben, ¿qué es una biopsia? Una biopsia es obtener un pedazo de tejido. Y hoy por hoy, bajo ningún concepto, repito, bajo ningún concepto, esto se debe hacer en quirófano. Ok. Esto se hace mínimamente invasivo con una aguja y no lo hacemos nosotros los cirujanos, lo hace un radiólogo, una radióloga con especialidad en mama, guiado por ultrasonido, guiado por mastografía o guiado por resonancia magnética, tomando una pequeña cantidad de tejido. Hay un mito ahí que vale la pena aclarar, que dicen que cuando te hacen una biopsia con aguja, el cáncer se riega, ¿no? Bueno, esto es parcialmente cierto, si lo hacen manos inexpertas, pues sí, que ahorren la posibilidad de hacer una contaminación, pero si lo hacen manos que saben y están entrenadas para hacer esto, no hay ningún peligro. Nosotros llevamos, pues ya 15 años haciendo esto, de que ya nos quitaron los cuchillos a los cirujanos para hacer diagnóstico, y la verdad es que nos va muy bien. Claro. Oye, ¿esa biopsia la hacen en MBC? Sí, esa biopsia la hacemos en MBC. Ok, buenísimo. Y nuevamente el chiste es obtener tejido, pero una pequeña cantidad de tejido nos va a dar la información que necesitamos. Y ese tejido se pasa, supongo que a un análisis, a… Sí, lo preparan y lo ponemos abajo en un microscopio y un patólogo nos dice todas las características del cáncer. Ok, perfecto. Entonces, una vez que ya estudiaste todo eso, ¿qué sigue? Bueno, básicamente hacemos después estudios de extensión para ver qué tan avanzado está este cáncer, y básicamente estos son estudios de imagen. Una cosa que se llama tomografía por emisión de positrones, que es un estudio de la punta del pelo a la punta de los pies, que nos dice si hay algún otro lugar donde este cáncer esté alojado. Nuevamente, no nos habla de todos los tipos de cáncer, nada más del cáncer de mama, porque es lo que estamos buscando y eso nos dice en dónde estamos. Pero a ver, por ejemplo, o sea, ese estudio, te mete en ese estudio y te va a decir, tienes un tumor en el seno y aparte puedes tener un tumor parecido en otro lado o no te da otro lado. Puedes tener un hijito de este tumor en otro lado. Ok, pero tiene que ser como del mismo tipo, o sea, no te va a dar, por ejemplo. Por lo general es el mismo tipo. Es el mismo, ok. Ok, ok, ok. Y eso ya te permite decidir si el paciente va primero a cirugía o va primero a quimioterapia o va primero a radioterapia o qué es lo que vamos a hacer con esta paciente. Pero lo más importante, todos los que me estén oyendo, hombres y mujeres, esto te permite tomar decisiones en tus cinco sentidos en un consultorio, no medio dormido, en un quirófano, encontrando sorpresas, a ver qué nos encontramos y a ver quién toma decisiones sobre la marcha, ¿no? Claro. Hay muchos médicos que por ignorancia hacen esto y a la mera hora les sale la sorpresa y ya no saben ni qué hacer, ¿no? Claro, o sea, alguien que por ejemplo te operó y encontró que había algo más ahí porque no estudió antes, porque no te hizo un estudio completo. O que te dice, no hombre, no te preocupes, esta bolita yo te la quito y no es nada y se la quitan y a la mera hora pues es un cáncer, ¿no? Y a la mera hora así es. Eso lo vemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ay no, qué horror. Sí. Pues sí, pero es muy común. La tragedia del cáncer en México, ahí te va, no es el tipo de cáncer, no es la frecuencia, no es nada de eso. La tragedia del cáncer en México es que 80% de los pacientes, hombres y mujeres que tienen un cáncer se ponen en manos de no especialistas, la primera vez. Y lo que quiero, si algo quiero dejar muy claro ahorita a todos los que nos están oyendo, nos están viendo es, en cáncer te puede ir muy bien, pero la primera vez. Entonces, si la riegas la primera vez, ya, la verdad es que es muy difícil sacar adelante a los pacientes. Por eso, tu mejor aliado es la calma, la tranquilidad para tomar decisiones. Sí, porque si tomas decisiones con miedo, entonces, ¿cuánto tiempo tarda todo este proceso en lo que estudias al tumor, en lo que haces todos los, este, sangre, imagen, biopsia, ya te llegan los resultados, o sea, ¿cuánto tiempo tarda? Porque de pronto, pues yo conozco mujeres que les han dicho, es que te tenemos que, así te ve el médico y te tienen que operar la semana que entra. Eso es incorrecto. Nunca hay una urgencia para un cáncer de mama. Y te voy a exagerar, en MBC que tenemos extraordinarios tiempos ya para tener el cuadro completo, saber todos los detalles, no nos toma arriba de 10 días. 10 días que sí, hay angustia, hay desesperación, hay muchas cosas, pero que van a ser una inversión para que tengas los mejores chances, la mejor probabilidad de salir adelante exitosamente de esta enfermedad, ¿no? ¿Tienes alguna estadística de cuánta gente, cuando la primera vez actúa bien, tiene chance de, pues lo voy a decir así, de sobrevivencia? Pues, sí, arriba del 90%. Ay, pues es súper buen pronóstico. Sí, y cuando no, abajo del 40%. Ok, no, pues sí está cañón. Sí, hay una gran diferencia. Por favor, los que nos están escuchando, atiéndanse con el médico especialista, que en este caso que estamos hablando es el oncólogo especialista en mama. Y sobre todo, no caigas con la primera persona que te propone algo, pide segundas opiniones. Tú no sabes la cantidad de gente que llega a MBC a pedir segundas opiniones, pero que ya está tratada. Que ya le fue mal. Pues ya, ¿qué podemos hacer, no? Ya, o sea, las segundas opiniones se piden antes de tomar decisiones. Desafortunadamente, pues en esta sociedad se juega mucho con el miedo y siempre lo digo, siempre lo digo en mis entrevistas, siempre lo digo en mis conferencias, mi principal enemigo no es el cáncer. Mi principal enemigo es tu hermana, tu prima, tu comadre, tu vecina, tu hija. Que hoy en día, en la edad de la información, en la era de la información, todo mundo es experto y todo mundo tiene el mejor consejo para ti. Y eso es lo que es más difícil en mi chamba. Darte de la cabeza todos esos consejos de gente que no son expertos y que, de alguna manera, pues hay mucho cariño atrás de lo que te, pero. Claro. Pero a ver, chavos, chavas, este, si no somos expertos, pues en boca cerrada no entran moscas, ¿no? Creo que lo mejor que puedes hacer si quieres a alguien es acompañarlo, escucharlo, poner tu hombro para llorar y tus oídos para escuchar, pero ahora todo mundo es experto en todos los temas, no solo en cáncer. Sí, claro, ya con un San Google. Exactamente. Ya buscaron y ya saben todo. O sea, ven en Facebook un parrafito y resulta que ya opinan con una, con una jerarquía casi este, absoluta, ¿no? De qué es lo que se debe de hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La verdad es que la preparación de un profesional en cualquier área, pues por eso toma tanto tiempo, ¿no? Claro. Volverte experto, pues no es como de leer un parrafito y de, ¿no? Hace algunos años operé a una chica y me preguntó después de la cirugía, oiga doctor, ¿ya puedo nadar? Y le dije, ya, ya puedes nadar. Y me dijo, es que dice mi mamá que no. Ah, le dije, oye, ¿y a qué se dedica tu mamá? Es este, es corredora de bienes raíces. Ah, dije, no, pues hazle caso a tu mamá, pues seguramente tiene un conocimiento que yo no tengo, ¿no? Entonces, eso nos estamos enfrentando todos los días y luego también los trucos publicitarios y todo el periodismo sensacionalista y amarillista. Entonces, pues la verdad es que somos presas fáciles si no mantienes la calma y tomas el control de lo que se va a hacer en tu caso, ¿no? Claro, pero tan difícil, ¿no, Gerardo? Porque finalmente, o sea, tú piensas, híjole, o sea, como que creo que la mayoría de la gente escucha la palabra cáncer y en ese momento, o sea, ya pensaste en todo lo que, en número uno, en que te puedes morir, número dos, en todo lo que vas a sufrir con las quimioterapias, número tres, en el tiempo que vas a tardar, número cuatro, en que, bueno, no sé, o sea, yo pensaba en mí la imagen así pelona. Te voy a decir una cosa, no en que te puedes morir, en que te vas a morir. Te vas a morir, claro. No, o sea, cáncer tiene una carga emocional gigantesca. Les digo, si el cáncer fuera lo que estuviera en la cabeza de todos ustedes ahorita, yo no sería oncólogo, se los prometo, imagínense qué triste mi vida que todos mis pacientes se murieran. Yo, como les digo a mis pacientes, yo los acompaño a vivir, no los acompaño a morir, si tienen alguna intención de morirse de la enfermedad, que se vaya en otro consultorio, porque yo no quiero acompañarlos a morir. Entonces, además, hoy en día, un poquito de estadística, 65% de las pacientes con cáncer de mama no requieren quimioterapia, más del 70% no requieren radioterapia y las cirugías cada vez son menos invasivas. Estamos haciendo unas cirugías pequeñitas, de verdad maravillosas, con resultados estéticos espectaculares. Entonces, lo primero es, deja de tener miedo y deshazte de estas ideas viejas. El conocimiento del cáncer dio un giro en la década de los noventas. Hubo unos avances tecnológicos y científicos bien importantes que nos permitieron conocer un poquito más la enfermedad y ahora atacarla desde una perspectiva muchísimo más personalizada. Entonces, si le tienes miedo al cáncer, pues haz algo al respecto, ¿no? Claro. Bueno, pues acércate con quien sabe, con quien conoce. Sí, y toma la calma y el tiempo para tomar las mejores decisiones. Esa es tu vida. Deja de ponerle la responsabilidad de tu salud a un médico, a una institución, a un gobierno, a un... ¿no? Sí. Sí, responsabilízate por tu salud. Exactamente. Ya nos regañas a las pacientes. Exactamente. Pero pues sí, no hay de otra. Exacto. Oye, y dime una cosa. Aquí en MBC, cuéntame todo lo que hacen, todo lo que tienes, porque la verdad es que a mí me fascina el approach que tienen en MBC para acompañarnos a vivir. Bueno, pues básicamente tenemos todas las especialidades. Bueno, somos el primer centro en Latinoamérica que, en donde conviven medicina convencional con medicina mal llamada alternativa. Nosotros le llamamos medicina complementaria. Es decir, tenemos todas las especialidades médicas y tenemos toda la oferta de medicina complementaria para ayudarte a transitar en un camino de salud, idealmente, pero si por alguna razón perdiste tu salud, ayudarte a recuperarla. Es decir, tenemos todo lo que una mujer necesita a lo largo de su vida para conservar su salud o para recuperarla si es que la perdió. Tenemos el área médica. Yo soy el especialista en mama, pero también tenemos un oncólogo especialista en cuestiones ginecológicas fuera de la mama. Ok. No es ginecólogo, él es cirujano-oncólogo, pero con la especialidad en ginecología. O sea, estás hablando ahí de ovario. Ovarios, matriz. Matriz. Trompas, vulva, etc., etc., cuello de la matriz, todo. Tenemos endocrinólogo, tenemos cirujano plástico, tenemos genetista, tenemos fisioterapia, tenemos ginecología, tenemos genética médica, porque una de las cosas que la gente hoy lo dice nuevamente con mucha ligereza, es que en mi familia todo el mundo tiene cáncer, entonces a mí seguramente me va a dar cáncer, ¿no? O el contrario, ¿no? En mi familia no hay cáncer, por lo tanto yo puedo hacer lo que me dé la gana, que a mí nunca me va a dar cáncer, que los dos conceptos son completamente equivocados. Entonces tenemos un genetista que si tienes alguna duda de cuál es tu riesgo, él te lo dice así con números exactos de cuál es el riesgo de cada mujer. O sea, un porcentaje, así te dice, tus genes, o sea, de acuerdo a tu herencia, tu porcentaje de riesgo, sería eso, es de tanto por ciento. Y de las sorpresas que nosotros ya sabemos, las sorpresas para los pacientes es que la gran mayoría tienen un riesgo genético muy bajo. El riesgo alto, pues, es el estilo de vida, ¿no? Sí. Tenemos todos estos especialistas y además tenemos medicina integrativa, tenemos acupuntura y medicina china, tenemos reiki, tenemos tetahealing, tenemos regeneración energética, tenemos biodescodificación, tenemos todo lo que un paciente puede llegar a buscar y que están buscando como alternativas a la medicina convencional. Todas estas especialistas son científicamente probados, que funcionan, y la gente que tenemos todas ellas están credencializadas, ¿no? Entonces, pues, lo que necesite y trabajamos, lo más importante de todo esto es que trabajamos en equipo. Ok. Entonces, hay comunicación entre los miembros del equipo y diseñamos una estrategia. Obviamente, hay psicólogas, ¿no? Ajá. También la parte emocional. Trabajamos en equipo para poder otorgarle a una mujer las mejores probabilidades de salir adelante. Ok. Oye, dime una cosa, ¿cómo se complementan estos tratamientos con un tratamiento convencional, quimio, radio, cirugía? Ok, ahí te va. El ejemplo más sencillo que tenemos y que es el más efectivo de todos es cuando diagnosticamos una paciente con cáncer, inmediatamente, si ella lo desea, obviamente, nada de esa fuerza, la metemos a un protocolo nutricional que tiene la intención de fortalecer al máximo su sistema inmunológico. Ok. De tal manera que la cicatrización de una cirugía pueda ser mucho más rápida, el dolor mucho menor, los efectos adversos de una quimioterapia muchísimo menores de una radioterapia igual y eso va a fortalecer, le vamos a dar herramientas a su cuerpo para que se defienda solito y nos ayude a los médicos a combatir este cáncer. Ok. Y este es alimentario 100%, tiene también, no sé, por ejemplo, vitaminas, suplementos, suplementación natural. Suplementación natural, suplementación natural, usamos homeopatía, usamos herbolaria también, usamos acupuntura también, que está demostradísimo que la acupuntura disminuye el dolor muchas veces, ¿no? Claro, sí. Tenemos un protocolo padrísimo también para mujeres que están cursando con la menopausia en donde con alimentación y acupuntura tenemos exactamente el mismo efecto, bueno, es más, muchas veces hasta mejor que si les damos hormonas a las pacientes. Claro, porque además a una paciente con cáncer, bueno, ahorita con lo que acabas de decir, es dependiendo el tipo de cáncer, pero asumo que si tu tipo de cáncer es hormonal, pues no te pueden dar terapia de reemplazo hormonal cuando tienes menopausia porque aumenta el riesgo a que te vuelva a dar cáncer. Y bueno, y no solo eso, la causa número uno de cáncer en mujeres posmenopáusicas es terapia de reemplazo hormonal prescrita por especialistas no adecuados. Por ginecólogo, básicamente. Básicamente. Sí, claro, por supuesto, es muy común. Las hormonas es territorio del endocrinólogo y hay un estudio padrísimo que dice que muy pocas mujeres requieren terapia de reemplazo hormonal y cuando lo requieren, lo requieren por tiempos muy pequeñitos. Ok, y eso es para menopausia, las que ya están en menopausia. Ok, oye, ¿qué hay que hacer para contactarte? Pues básicamente, nada más querer, ¿no? ¿A dónde te llaman? Estamos por todos lados, estamos en todas las redes sociales, estamos como arroba breastcentermx, se escribe breastcentermx, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y estamos en la Ciudad de México, muy céntricos, muy cerquita de la fuente de petróleos y nuestros teléfonos son 55-6650-8253 y 55-6650-8255. Y siempre tenemos citas, ¿eh? No somos de estos centros que hablas para hacer una cita y te contestan o te dan una cita para dentro de mes y medio. Sabemos de la urgencia emocional que es esto, entonces siempre tenemos citas abiertas. No, y además no queremos que se vayan con el médico que no es el indicado. A ver, yo creo que algo... No, no queremos, Gerardo. No, a ver, filosóficamente he aprendido algo, cada quien tiene el médico que quiere, cada quien tiene el médico con el que está a gusto. Entonces, sí, ¿por qué no? O sea, ¿no? No, no, yo no quiero que se vayan con el equivocado. Sí, pero no somos un centro para todo mundo, ¿eh? Claro. Hay gente que nos dice que eso que hacemos nosotros no es para ellos y está bien, muy respetable, ¿no? Cada quien debe de buscar la satisfacción que necesita para su bienestar. Claro. No, pero ahí tienen todo. La verdad es que, bueno, yo amo tu centro, me encanta lo que estás haciendo, lo que están haciendo con todo el equipo que tienes, que además ya probé no casi todo, pero ya varias cosas. De hecho, quiero decirles que Gerardo fue el primero que me encaminó a cambiar mi alimentación y lo que entendí es que justamente lo que estábamos diciendo ahorita, que es un cambio en los hábitos, no es una dieta. No. No, o sea, es un camino. Sí, es un camino. Y hablamos un poquito de esto fuera del aire que me dice Gerardo. Anita, ya me regañó. No es prevención porque el cáncer no se puede prevenir. Explícanos por qué no, Gerardo, por favor, porque es un error todo esto de prevención. Ya voy a cambiar mi palabra. No la vuelvo a decir. En este mes todo mundo usa la palabra prevención con mucha ligereza. Si nos vamos a la definición más pura, pues prevenir es evitar que un fenómeno se produzca. Ejemplo, yo prevengo que me atropellen cuando cruzo la calle, volteo a los dos lados de la calle y me cruzo cuando no vengan coches. Eso previene que me atropellen. Desafortunadamente en cáncer no hay un modelo preventivo. No hay algo que yo te dé o que tú hagas para evitar que te dé cáncer. Lo que podemos hacer es disminuir los riesgos. Sí, eso sí lo podemos hacer. También podemos detectarlo tempranamente, pero la prevención en cáncer de verdad no existe. No hay una prevención. Y el día que alguno de ustedes la descubra, por favor, avísenme y seguramente nos ganamos el Nobel. No, vamos a hacer historia en esto, ¿no? Entonces, te digo, mucha gente va a oír que dice, prevene el cáncer de mamas, temastografías. Prevene el cáncer de mamas, autoexplórate. Si vas al médico, puedes prevenir el cáncer de mamas. Híjole, se me hacen mentiras gigantes, ¿no? No hay un modelo preventivo efectivo. ¿Qué podemos hacer entonces para disminuir el riesgo? Ok. La otra cosa, antes de entrar a eso, es cuando yo era niño, yo tengo 54 años. Cuando yo era niño, pues rara era la persona que tenía cáncer, ¿no? Sí. Por ahí te enterabas que... Yo me acuerdo que la mamá de un gran amigo mío tuvo cáncer y falleció de cáncer de mamas, pero fue la única persona, pues relativamente cercana a nosotros. Hoy te estás entrando que la mamá, la hermana, la hija, la vecina, la novia, ya el cáncer está pegando muy cerquita. Mi pregunta para todos ustedes es, ¿la genética humana cambió en 50 años? Pues no debe ser, ¿no? No, no, es imposible. Una genética tarda siglos en cambiar, ¿no? Un solo gen para que haga una conversión son muchísimos siglos. Y es lo que... Bueno, se habla de la adaptación de las especies, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Bueno, pues que tenemos una vida muchísimo más insalubre de la que tenían nuestros abuelos y nuestros padres, ¿no? Estamos consumiendo una cantidad de azúcar impresionante. 75% de los productos procesados disponibles para consumo humano tienen azúcar agregada. La mayonesa tiene azúcar. El pan tiene azúcar. Como conservadores, ¿no? Se lo agregan como conservador. No, se lo agregan. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, ya sé que tú no eres... Con toda la mala intención de volverte adicto. Ok. El azúcar estimula centros de placer. Claro. Entonces, hay toda una inversión, ¿no? Millonaria en la industria alimenticia para volverte adicto. Digo, lo hemos oído muchísimas veces con las bebidas azucaradas, ¿no? Es que me encanta. Es que no la puedo dejar porque me encanta. Bueno, no es accidente que te encante. Claro. Está diseñada para que te encante y para que siempre estés consumiendo más y más y más y más. Entonces, a ver... Como droguita. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nuevamente, retomar el control de nuestra salud. Y yo no soy absolutista y creo que los radicalismos en la vida no le dejan nada a nadie. Yo siempre soy de la relación 80-20. 80% hasta responsable. Cuida tu alimentación. Cuida. Y por alimentación también hablamos de lo que te entra por los ojos, de lo que te entra por los oídos, de lo que piensas, con lo que alimentas. Ya no más las noticias, mano, ya... Tu mente y tu corazón. Valiste. Cuida lo que haces de ejercicio. Cuida lo que haces en cuanto a actividad física. Procura disminuir tu exposición a tóxicos ambientales, tabaco, alcohol, etcétera, ¿no? Todo lo que hoy en día estamos poniéndonos, embarrándonos, lavándonos con... Estamos haciendo textiles que son extremadamente tóxicos, ¿no? Entonces, procura eliminar toda esta exposición en un 80%. Y el resto, 20%, disfrútalo. Vive la vida. No quiero que te vayas de vacaciones y no te comas el pastel. A ver, cómetelo. Lo único es no quiero que te lo comas todos los días. Claro. Coméntelo cuando verdaderamente valga la pena, ¿no? Necesitamos retomar el control de nuestra salud. Y eso tiene que ver con la prevención. Claro, porque además no estamos hablando de solo el cáncer. Todas las enfermedades... ¿Cuánta gente con Parkinson o con Alzheimer conociste de niña? No, pues a nadie. ¿A nadie? O sea, a nadie, de verdad a nadie. Y hoy en día resulta que hay casas, muchas, dedicadas a la atención de pacientes con Alzheimer. ¿Por qué? Porque se lo comieron durante 50, 60 años. Sí, claro. Entonces, pues hay que hacer la diferencia, ¿no? El problema es que la industria farmacéutica también, pues siempre está en la búsqueda de la píldora milagrosa, ¿no? Te duele la cabeza, no te preocupes, aquí tengo esta píldorita, ¿no? Te va a quitar el dolor de cabeza, pero te va a liberar los triglicéridos. Y yo digo, ah, pero no te preocupes, aquí tengo otra que te va a jalar los triglicéridos. Entonces, en vez de hacer eso, pues, ¿por qué no mejor hacemos algo para ayudarle a nuestro cuerpo a defenderse del zorro, no? Entonces, para disminuir los factores de riesgo, porque ya quedamos que no se previene, lo primero sería ver qué estamos comiendo. Claro. De qué nos alimentamos. Que nuevamente estamos también en todo un conflicto, porque ahora resulta que todo el mundo es experto en nutrición, ¿no? Ahora resulta que la chía es un superfood y todo el mundo a comer chía. ¿Y creen que con la pura chía ya la hicieron? O a lo mejor, déjame, pues, todavía más allá, a lo mejor la chía a ti específicamente no te sirve, no te hace... Ok, ¿y por qué? No te hace bien. ¿Cómo está eso? Pues, porque, a ver, es como si yo le dijera, a todo mundo ahora, a partir de ahora vamos a comer mole, porque el mole es riquísimo. Ajá. Y todo, a todo mundo le tiene que gustar el mole. Pues, no. Claro. No. Entonces, cada cosa es individualizado. ¿Cuáles son tus deficiencias particulares? Las tuyas, te falta magnesio, te falta selenio, te falta manganeso, te falta litio. ¿Qué te falta a ti? Ajá. Porque a lo mejor lo que te aporta la chía, pues, a ti no te hace falta nada. Ok. ¿No? Entonces, todo eso es bajo un profesional que te puede guiar y te puede enseñar. Nuestra intención en MBC no es que dependas de nosotros toda la vida. Claro, es que aprendas. Es que aprendas, te enseñamos y ya de ahí te arrancas tú y lo haces. Tenemos, tenemos ejemplos, este, padrísimos como tú. Tenemos muchas pacientes que han hecho la diferencia no solo en ellas, sino en la vida de sus familias, ¿no? Sí, porque empieza a ser un efecto multiplicador. Y que además son muy felices porque no se trata tampoco de comer, este, lechuga y estar aburridos con la comida todo el tiempo. Vas a descubrir sabores padrísimos, extraordinarios, que van a ser una diferencia en tu vida. No, y hasta te cambia el paladar. Correcto. Empiezas a darte cuenta de que la comida sabe distinto cuando dejas de comer, pues, lo que tú dijiste, justo azúcar. Correcto. Demasiada sal. Correcto. De todos los condimentos que tienen, este, ni me acuerdo, no sé qué, monosódico. No me acuerdo cómo se llama. Glutamato monosódico. Glutamato monosódico. De hecho, a todas las pacientes que van a MBSL, les hacemos un interrogatorio de cómo comen. Y te voy a decir que el 95%, y lo dicen convencidas, ¿eh? No, no te están mintiendo que le dices, ¿cómo comes? Y te dicen, yo como muy sano. Sano, claro. Y a la hora que ya te vas metiendo, resulta que es todo menos sano porque cayeron en la trampa. Claro. De la etiqueta de sano, natural, orgánico, que no siempre es cierto. Fíjate que el otro día, justamente, me pidió Sofía, mi hija, si le compraba un yogurt. En la casa casi no tomamos lácteos, ¿no? Pero por X me dijo, mamá, ¿me compras un yogurt? Cómprame un yogurt. Le dije, ¿cuál quieres? Uno griego. Ah, pero ya se volvió vegetariana. Y entonces, se dio a la tarea de buscar los ingredientes del yogurt griego que habíamos comido el fin de semana anterior con mi hermana. Y me dice, ¿sabes qué, mamá? No me vayas a comprar este porque tiene grenetina. Y para los que no sepan, la grenetina está hecha de cerdo. Cantílago. Ajá, entonces, pues, definitivamente, pues, eso no es, este, vegetariano, ¿no? Y yo, ok. Entonces, voy al súper y, pues, obvio, a revisar cada uno de los, de los yogurts. Porque como no es un producto que habitualmente compro, pues, entonces, no. Cada uno, cada uno, cada uno. O sea, yo veía las cantidades de almidón y de azúcar del yogurt. Y dije, no puede ser. O sea, solo encontré dos marcas. Las voy a decir. Una que fue Chobani y otra que es Feige, que cuesta como 300 pesos el bote del litro. Que eran las únicas dos marcas que no tenían almidones ni azúcar añadido. Y, bueno, evidentemente, mucho menos cartílago. Pero, este, la gente no hace eso. Y el yogurt se ostenta como un alimento saludable. ¿Los cereales? Bueno. ¿No? Todos. Y, bueno, ahorita que hablaste de los precios, yo siempre les digo a mis pacientes. Por muy caro que sea un alimento, sale más barato que una quimio, ¿eh? Sale mucho más barato. Es duro, pero es cierto. Vamos a un corte, Gerardo. Regresamos ahorita. No se vayan, por favor. Perdón. No se vayan. No se vayan ahí. No se vayan. No se vayan, no se vayan. No se vayan, porque no son arrogr. ¡Gracias! 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 Recuerda, cincuenta y cinco, sesenta y cuatro, dieciocho, ochenta y dos, ochenta. ¡Ahora te toca hablar a ti! Listo, estamos de vuelta con Gerardo Castorena. Gerardo, ya se nos acaba el tiempo. La verdad es que se va volando el programa. Nos quedan diez minutitos. minutos y yo quisiera que nos compartieras como algún caso de éxito que no sea yo. Muchísimos casos de éxito. Hoy en día, como les decía, la ciencia, la tecnología son cosas que obran en nuestro favor. El día de mañana precisamente tenemos una cirugía que les voy a platicar. La paciente tiene diagnosticado un cáncer. Mañana se ingresa en el hospital a las 7 de la mañana. La operamos a las 10 de la mañana. Le vamos a hacer una incisión pequeñititita, como de un centímetro y medio o dos centímetros. Le vamos a quitar el tumor. Vamos a asegurarnos que esté todo afuera, consultando con un patólogo en ese momento. Si nos dice, que normalmente nos dice que ya todo está afuera, le damos radioterapia intraoperatoria. Es una tecnología nuevísima. Hoy en día que lo hacemos con la paciente dormida de tal manera que ni se da cuenta, son 20 o 25 minutos. Hacemos una costura de cirugía plástica para que la paciente tenga el menor impacto en la cicatriz, pero prácticamente no tiene gran repercusión en la estética de la mama. Vamos a mandar a hacer una cosa que se llama diagnóstico molecular, que nos va a decir si la paciente requiere quimio o no. La posibilidad de que ella requiera quimio es bien bajita y su cáncer depende de hormonas. De tal manera que en el mejor de los casos, ella entra a las siete de la mañana con cáncer, se va a las tres de la tarde a su casa completamente curadas, no van a estar quimio. O sea, ambulatoria. Así es. No inventes. Y sin repercusión estética, ella se va a poder poner vestidos de noche, vestidos traples, va a poder, bikinis, trajes de baño, y nadie se va a dar cuenta que tiene que ser mamá y la probabilidad de que ella se cure es del 96, 97%. Entonces, hoy en día estamos haciendo eso. Entonces, ya déjate cosas, déjate de decir y de tenerle miedo a una enfermedad que pues ya no es lo que era antes. Si tú hablabas de tuberculosis en el siglo XIX, la gente se espantaba. Hoy hablas de tuberculosis y la gente lo primero que te pregunta es si todavía existe. Es eso, casi casi, ¿no? Y sí, si existe la tuberculosis, nomás que ya no es una enfermedad que mate gente, ¿no? Hacia eso vamos con el cáncer de mamá. Así que no le tengan miedo, vayan de la mano con alguien que los pueda asesorar y esa persona no es tu mamá, no es tu comadre, no es tu vecina, no es tu prima y que te lleve hacia un bienestar completo a lo largo de tu vida. Que te acompañe. Así es. Que te acompañe y que te, bueno, no sé, te iba yo a decir, no solamente en esta parte, Gerardo, que te permita buscar complementos, ¿no? O sea, porque de pronto yo también escucho muchísimas mujeres que dicen, es que mi oncólogo no me deja, es que mi oncólogo dice que no, es que mi oncólogo no sé qué tanto. Yo creo que busca la satisfacción que tú necesitas en tu caso. Y la otra cosa que me gustaría decir es, señores, el cáncer de mamá no es cosa de mujeres. Todos tenemos una mamá, todos tenemos una hermana, una hija, una novia, una esposa, una amiga, una mujer querida. Involúcrense, infórmense. Es bien triste que todavía voy a dar conferencias y el 99.9% de mi audiencia son mujeres. No veo hombres oyendo conferencias informándose. Pregúntale a tu mamá, a tu hermana, a tu esposa, a tu hija, ya te exploraste, ya fuiste al médico, ya hiciste estudios, participa. Siempre lo digo así y no me voy a cansar de decirlo. Necesitamos más hombres que no tengan miedo de vestirse de rosa. Así que participen. Hoy es un mes extraordinario para involucrarte y hacerte parte de eso. Y la otra cosa que quiero decir es que el cáncer de mamá tiene que dejar de ser un tema tabú. Se tiene que platicar en la mesa del desayuno con las niñas, pero también con los niños, porque tenemos que cambiar la cultura y tenemos que cambiar ese miedo que genera la palabra. Sí, estoy de acuerdo contigo. Me acuerdo y lo voy a decir hoy. Siempre que platico de esto, lo digo, que el mejor consejo que me diste fue, bueno, independientemente de todo el tratamiento y todo el acompañamiento que me diste con el cáncer, creo que el mejor consejo fue cuando te dije, y además fue como que lo pensé en fuerte, o sea, ni siquiera era una pregunta que yo te estaba haciendo a ti, sino como que lo pensé y me tocó perfecto el momento que dije, ¿cómo les voy a decir a mis hijas? Así me hice la pregunta a mí misma en fuerte y tú me contestaste con todas sus letras. Con todas las letras, tal cual. Es una enfermedad como cualquier otra que tiene un tratamiento y que lo vamos a establecer y los niños tienen que ser parte de. Sí, sí, porque al final pues ellos también te acompañan, ellos también lo viven, aunque no sepan que es cáncer, al final lo viven junto contigo y peor porque no entienden qué es lo que está pasando. Correcto, correcto. Pero yo te aseguro que tus hijas al verte evolucionar, como te han visto evolucionar, pues ya saben que el cáncer es otra cosa, ¿no? Claro. Ya no es ese miedo. Sí, bueno, mis hijas y las personas que estuvieron conmigo, ¿no? O sea, mis amigas, mis amigos, porque bueno, pues yo no fui de las que dije, que yo creo que es mucho lo que pasa con muchas pacientes, o sea, que dicen, oye, esto es un castigo, o sea, Dios me está castigando porque fui mala, ¿o qué? Pues no, esto no es un castigo, esto es algo que te pasa porque te tocó. Porque eres humana, porque eres humana. O sea, simplemente, como a otros les toca que los atropellen, como a otros les toca que los asalten, como a otros les toca estar en una balacera, o sea, a ti te tocó que te haya cáncer. O como a otros les toca sacarse la lotería y nunca se quejan, ¿no? Claro. Es lo mismo. Claro. ¿No? No más que nos quejamos de las cosas, entre comillas, malas que nos pasan. Sí, pero ya hablaremos que no es tan malo. Así es. Ya tengo por ahí algunas invitadas más que van a venir. No se pierdan, la próxima semana viene Michelle Hernández, también de MBC, que Michelle justamente es la directora de medicina integrativa y es la que se encarga de todas las terapias complementarias, de revisar, de ver, la que nos lleva de la mano con la alimentación, que la verdad es que es una chulada, porque como bien dice Gerardo, no dependes de ella. O sea, simplemente te enseña y cuando te das cuenta que tu vida mejora inmensamente, no con una dieta, sino con un estilo de vida distinto, pues no lo dudas. Entonces, mucha gente me decía, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para no comer carne? ¿Cómo le haces para no comer azúcar? ¿Cómo le haces? Pues simplemente pienso que si lo hago es tarde de la fregada, entonces pues lo hago y ya luego ya ni siquiera lo pienso, ya no se me antoja. Y además a todo te acostumbras. Claro, ya no se me antoja, ya es como, pues común, como sería raro ahorita comerme un ribay. Exacto. De verdad, ya lo veo y ya está, me huele feo. O sea, ya nada. Sí. Gerardo, repítenos otra vez, por favor, los datos de MBC, por si alguien no los anotó. Estamos en todas las redes sociales como arroba breastcentermx, escribe breastcentermx. Y estamos en la Ciudad de México, muy cerquita a la Fuente Petróleo, es muy céntrico. Los teléfonos son 55-6650-8253 y 55-6650-8255. Desde antes de la pandemia ya hacíamos telemedicina, ya dábamos opiniones por teleconferencia, por videoconferencia. Ahora más, no necesita estar en la Ciudad de México para tener acceso a nosotros. Ok. Oye, hay algo que te iba a preguntar y ya se me fue la… El avión. Se me fue durísimo el avión. Ay, qué horror. Algo más te iba a decir y se me fue horrible el avión. Bueno, seguro me acuerdo para la próxima semana. Muy bien. Gracias, Gerardo, por habernos acompañado el día de hoy, por habernos ilustrado, la verdad, con toda esta información que me parece valiosísima para todas las mujeres, para las niñas, para las chavitas, que empiecen a tomar control de su vida, de su salud, no dejen que nadie les quite su poder, el poder de decidir caminar hacia la vida, caminar hacia la salud, acompañadas de un profesional que lo haga de manera, sobre todo, y se los digo, ahora sí que con conocimiento, por causa y por experiencia, de manera humana y compasiva. Es correcto. No se dejen, no se dejen abrumar por el miedo. El miedo no es un buen consejero. Así es. Nos vemos la próxima semana con Michelle Hernández. No se pierdan el programa que va a estar buenísimo. Recuerden que el programa fue patrocinado por Instituto Ucfil. Me encuentran en mis redes como Acompaña Misana, Instagram, YouTube y Facebook. Nos vemos próxima semana aquí en De la Mano con Tus Hijos por Proyecto Radio MX con sentido social. El momento de despedirnos ha llegado. Pero los esperamos la próxima semana en Punto de las 7 PM. Recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido. Me encuentran en YouTube, Facebook e Instagram como Acompaña Misana. El programa fue patrocinado por el Instituto Ucfil. La mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.